Buenos días, mi nombre es el profesor José Luis Guzmán, encargado del taller de danza y música. Doctor, cuéntanos un poco de lo que se realizó hoy día en la preparación de los niños por estas fiestas patrias. Sí, bueno, el día de hoy estamos celebrando las fiestas patrias con anticipación. Bueno, los niños han estado trabajando ya casi dos meses con los tallercitos, lo que es danza. Hemos venido preparando con el apoyo de las mises, de nuestros auxiliares y, bueno, y sobre todo el apoyo de los papitos que nos están apoyando con los vestuarios, con nuestros niños, con la asistencia y sobre todo nuestros niños también que han sido parte fundamental de este evento. ¿Cómo vive el entusiasmo de los niños y los padres en la preparación de estas danzas que han realizado hoy día? Como les digo, los niños han sido los más alegres, los que han disfrutado este momento. Y eso es la idea de los talleres, que nuestro jardincito Crecer siempre opta por eso, por los talleres de danza, música, teatro, inglés, psicomotricidad, ¿no? Son los talleres que siempre apuestan nuestro querido Jardín Crecer para que nuestros niños aprendan a trabajar también de forma grupal, ¿no? Nuestros niños exploran nuevas experiencias y eso es lo más bonito y lo más importante en este evento. ¿Qué danzas se plasmaron hoy día en el Jardín Crecer? Bueno, estábamos con dos añitos, con carnaval arequipeño, tres años con la danza de la polca, representando nuestra costa del Perú. En la selva también estábamos con cuatro años, con nuestra fiesta de San Juan y nuestra danza cholona de Rupa Rupa. Cinco años representando a la sierra, carnaval de Humapata y sobre todo una danza fusión de todo nuestro mar peruano, costa, sierra y selva. ¿Qué mensaje le daría a los padres con respecto a estas fiestas patrias? Bueno, las fiestas patrias hay que vivirlo con mucha pasión, mucho amor por nuestro país, por nuestra patria y sobre todo estos días que vamos a estar de repente feriados, disfrutar con la familia y con mucha responsabilidad.